Levantate y gira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levantate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combate Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora ya en la hora de nuestra muerte Amén, amén, amén Amén